muy buenas tengan todos mis enemigos estamos en un nuevo episodio más de las aventuras de decirles ya que unos grandes idiotas pero perdón por la palabra que no se pusieron de acuerdo para grabar putilandia pero bueno aquí tengo un nuevo invitado especial que me acaba de tumbar que está en la serie de putilandia también que se metió claro que se llama sonrits qué pedo carnal compañero que pasa compañeros que pasa compañero que alegría que alegría de esto no pero bueno va a estar invitado como especial ya que como no pudimos grabar la de putilandia gracias a un wey que se le fue en internet y yo vete a la verga con todo respeto pero aquí tenemos al sonrisa aunque se llama mister red panda qué pedo wey con tu nombre pero bueno a él les puse una tarea de que me recogiera no de bueno que me bueno mejor no lo digo que me talara pura madera por puro pinche porque me va a dar madera de la que encuentro por ahí porque no tengo nada para la zona de acá abajo y ahorita yo voy a conectar esto con los más mecan... con las más tolvas y tu wey cuéntanos de ti wey cuéntanos de tus historias sexosas sexosas oh my god pues 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 no sé qué decir sinceramente es una alegría estar aquí que dice que dice que dice que dice que dice wey ves muchos de esos cabrones verdad los pingueros que más tal vez tal vez no wey que si no se te nota con ver wey que esto si no me equivoco me gusta hacer mucho o sea se me pagan los acentos muy wey los acentos o las frasecitas wey si los acentos españoles mexicanos uruguayos colombianos de todo tipo de lo que caiga si pero tu wey tu de donde saliste no me vayas a decir que de la panza de tu jefa porque ya te la mamarías wey de mi mamá wey si ya sabía que ibas a decir de tu mamá si ya sabía que ibas a decir de tu mamá ya sabía que ibas a decir de tu mamá quieres de la madera negra otra vez hijo de la verdura si wey quiero de la negrota de la que te gusta papi de los árboles grandes que te gustan o de los chiquitos wey de los grandotes wey a ver déjame acordarme como va... si ya me acordé como va este inconectado esto va conectado especialmente todo todo por arriba wey para que entre esta mamada que puta madre se me olvida que aquí tengo que poner un cofre aquí wey y si pierdo las cosas compañero si pierdo las cosas si pierdo las cosas aaa no las puedes perder wey tengo el comando puesto si ya se gracias lo tengo puesto nomas por si acaso wey ya tu sabes no? si ya di si wey me vine de trabajar y que neta hablando tío pero bueno mas especial lo quise invitar para que lo conozcan a las personas que van a estar en putilandia en la serie no? en la pinche serie que no se organizan bien asi la voy a llamar la serie que nadie se organiza te digo que nadie se organiza puto madre llorando en silencio wey encontré una casa aquí en mi es casa que es? encontré un agujero es que la aldea ya están todos muertos wey todos murieron por la patria todos se cayeron y todos murieron en el hoyo? si hay un hoyote una rabin wey todos murieron ahí no pero hay un hoyo literalmente construido o picado por alguien ah es la granja de zombies es la granja de slimes wey el de son 16x16 wey ah perdone no son dos ay wey empezamos bien no wey empezamos perfectamente este episodio con la muerte wey como te puedes caer de ahí seguro no estaba sintiendo esa es una granja de blight doble wey tuvimos la suerte tuve la suerte de que encontrara dos spawns y a dos chunda en el mismo sitio y cerca de mi casa y en el en el spawn principal asi que ya vi el hoyo por eso tengo un chingo de slimes si ves en el cofre tengo un berreguero de slimes wey por lo mismo porque a veces me voy a farmear un rato y como tengo saqueo al rato voy a hacer una granja automática de slimes automática no? si que se quemen solos que todos llegan unos cofres y un igual un selector de items solo a una a una como se llama? a un salón todo lleno de cofres de puro slime wey no es para hacer la grasa y la mamada wey pues yo no entendí eso lo de la rexon y todo eso nunca me llegué ve a tonacho wey lo único tonacho ve a tonacho wey y con eso te vas a llenar de mucha sabiduría ni te imaginas cuantas sabiduría te vas a llenar wey con este cabrón sabe tanto de presto hasta te vas a traumar y vas a ver todos sus capítulos mas una serie que tienes wey pues yo nada mas se hacer las puertas automáticas yo inventé unas wey después unos putos ringos me la copiaron así de mamones wey si me la copiaron si me la copiaron les mandaron verga y me la copiaron déjame ver si ese selector de items sirve así que vamos a echar tronco de roble para ver si sirve ya aquí lo adoré un poquito de como quede que que como cuantas madera ocupas un chingo wey no es por si acaso wey siempre la madera se ocupa 1,2,3,4,5,6 a ver si ese es es que no mames esto lo tengo ordenadito es que quise hacer eso solo por hacer también la gracia wey de hacer algo en mi vida man graftera 777 todo el 6 me la vio uno de los negros de la NBA wey algo que no te he preguntado ni a 100 ni en privado wey mi nombre real es como la canción de todos el típico minecraft como? la de roberto si me llamo roberto ah mi amigo roberto ya ya te entendí si y como cada vez que digo mi nombre se empiecen con esa canción por eso casi no digo mi nombre no tienes otro nombre nomas te pusieron uno porque es típico en México que te pongan dos nombres wey noo tuve la suerte de que me pusieron mal no tuve la suerte si no que me pusieron nada mas uno pinche suerte la neta wey porque aqui en México es lo mas típico que te pongan dos nombres porque? como Juan Carlos o hay hay casos especiales donde te ponen tres nombres yo como que como que tres nombres es que no te quedas como que WTF si de que pedo con que pedo con mis jefes que pensaron a ponerme tres putos nombres que acaso están operados de la cabeza como que te dan a elegir como quieres que te llamen o que jaja no mami que la panza te pregunte hey wey como quieres que te llamen punto de tu va viendo en la pinche panza no mami me preguntaran como sirve este puto selector bueno bueno empieza a empujar los items al llegar a su objetivo o sea aquí 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 se quedan todos los que bajan y los que estén más acá no empiezan a pasar hasta que este se acabe de rellenar pasa nada mas todo está perfecto fíjense que esta selector de items si sirve ya vieron que no se descompuso gracias a que ahora si estaba aventando item por item y ya soy su típico soy su saludame xd si es como que lo que he visto en muchos canales que dicen ah soy su saludame muchos se enojan no se porque se enojan si no les mandan saludos es que ya cuando son un chingo de comentarios es un peo contestarlos todos wey y eso que apenas tiene creo que más para los mismos suscriptores no? si mal no tengo entendido si wey ya casi llego los putos mil wey me voy a encuerar en 4K wey para el especial ni tu mismo te la crees creo no wey es que no tengo buena conexión de internet para hacer stream si no si a la verga y me encuero especial ni vergas el especial más épico y más original de todo el mundo me voy a encuerar no mames ser épico bueno ya vieron toda la conexión que hice para que en este cofre echemos todo llega venimos de la mina bla 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 así vinimos eh vinimos 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 aquí nada palabra y luego llegamos y aquí echamos los las cosas que echamos tierrita que echamos que granita esa no eso no tengo allá abajo porque todavía no la acabamos así que así está la cosa ya todo está hecho nomás lo único que tenemos que hacer es ah ah si es cierto necesito hacer otra bodeguita más abajo que bueno que traigo que pasa wey no está ah ah es que soy nuevo en 1.9 y no me acostumbro al pvp di que te van a matar wey casi casi que es un pedo wey no más dales un putazo y aléjate dales un putazo y aléjate dales un putazo y así todo el puto tiempo wey aunque sea aburridísimo wey ya empezar a tenerlo mejor esto porque ya ya me enfadé mucho de en esta cosa no a ya tener todos los cofres arriba lo idiota wey y como ahorita se está utilizando mucho de resto te tiene que dar la sí o sí no mames como estamos cerca de aquí si hombre estoy dando cuenta ¿te está dándola? un poquillo un poquillo pero no tanto ya más de vez en cuando muérete que pendejo ah no sí sí tengo aquí está en serio voy a perder un pvp con contra una araña a ver si es cierto acabo no imagínate contra los putos creepers ahora ahora sí sirve mucho lo de empuje ni siquiera para algo ya sirve lo de empuje wey no no se ve que los esqueletos salían corriendo ah es que es nueva tipo de idea de técnica wey lentos movimientos sí los vi están retrocediendo hacia atrás quiero matarlos o sea que en cuanto tú te mueves ellos sirven un patrón ese pinche patrón es joderte la vida completamente correctamente mi agéntete para pvp la 1.9 en UHC no ya valieron yo ya valí joder yo digo que va a estar chido sí pero lo del pvp no me gusta en la 1.9 no es que es mucho de estrategia wey es como si fuera otro juego de estrategia muerto 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 ok a ver que llevamos aquí aunque ya se va a acabar casi el capítulo ya vamos graba esta pinche tierra es que tierra no piedra no quiero poner porque necesito poner abajo mejor si necesito poner aquí abajo lo que viene siendo ah ese es de vidrio entonces el vidrio que tenemos un puta madre allá arriba hay que aventarlo por el cofre y ya solito se va a ir ordenando puto lag de mierda por tanto que se está activando a ver vidrio vidrio no falta que en mis videos se escuchen unos perros wey no te preocupes no hace falta wey o sea con que micrófono grabas wey yo con mi micrófono no no grabo a mi voz no se porque no me gusta grabar mi voz no? no soy acostumbrado a grabar mi voz no soy acostumbrado a grabar mi voz no te acostumbras wey créeme con el tiempo te empiezas a acostumbrar si creo que en la serie tengo que utilizar más mi voz porque pues no mames wey si me tengo que acostumbrar yo voy para un año imagínate con razón ya acostumbrado pues ya me vale verga decir cualquier cosa wey ya después vas a ser un crack como todos dicen eres un crack un crack no mames a todos a todos lados dicen crack que crack que crack eso que crack el otro que crack tu jefa ya de puta madre no pueden decir otra palabra para que compara pues bien eres un pinche chingón verguero con un pito bien grandote que tan difícil decir eso dale no tengo ni idea es que mucho no? donde estas wey estas hasta allá? bueno la rendireccion la tengo bien bajita eso es cierto la rendireccion la tengo bien bajita aquí esta típico déjame ir a mi pin dale 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 típico que también se escuche una madre siempre siempre es el típico de todo de quien siempre grabas con la es lo más típico de toda la vida wey así que no te apures ay wey bueno del selector de itunes creo que lo voy a acabar poco a poquito porque si son un chingo de cosas que necesitamos terminar necesito hacer otra zona abajo en la cual necesito hacer otra zonita abajo como una tipo bodega donde ponga más cofres y ese va a ser especiales para pura piedra escuche el esqueleto lo que no se y yo estoy combatiendo contra un sol jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Si quieren una serie ordenada Y full automática Hagan esta mamada Aunque a algunos no le hayan Mucho a la resta Y a la murió No, yo antes no la entendía a la resta Para nada Nada más ese era un reloj Bueno, eso también se hace un reloj Los relojes son fáciles de hacer, güey La 1.9 Encontré Hice un reloj yo mismo, güey, la 1.9 No, en el zombie aldeano No me di cuenta que había cambiado Ah, si hay 3 tipos o 4 De aldeanos Cada uno con su propia skin De que si es carnicero Librero Si, ya lo vi Creo que ahorita es el zombie normal Digo, el aldeano normal ¿El normal? Si No sé cómo diferenciarlos Porque parece que trae un testurpack Y esos cobrones No, pero el normal es como cafecito Café caca O sea, que estaba vestido todo de café El librero es... El blanco Creo que el que siembra No me acuerdo cómo se llama Sembrador Sembrador Sembrador, esa cosa Sembrador Típico Sembrador Creo que es agricultor, ¿no? Sí, agricultor, güey Típico sembrador ¿De dónde sacó? Esto necesita taparlo No la tiro ninguna Miras cómo me están dando Ahorita que llegue Vamos a ver cómo Paras cómo Por festín Y no te han matado Pues qué pinche armadura de hierro Ya aguantan más No, pero ya me quedan tus corazones ¿Y ahí quién se estuviera violado? Así que ahora si comes No, pues enverguiza toda la vida, güey Es lo bueno Sí, ya me di cuenta Lo bueno es que cuando comes Ya la vida se te regenera por completo Parece que tiene regeneración Tiene absorción, güey Ah, ya también me acordé Que porque también me daba la cabeza Es que tenía muchos pollitos aquí Los pollos, no sé por qué Era un verguer Era aquí Tenía muchos y Tuve que crucificarlos Desgraciadamente Bueno, sí ¿Para dónde está? Casi ya se me olvidó No, pues ahorita El TP en Magasho Ahorita utilizamos el Magasho, güey No te preocupes, güey Pero bueno, mis enemigos Aquí vamos a acabar ya este capítulo De las series Las aventuras de series Las aventuras de series Las aventuras Si le herinas Con el sonido Las aventuras de series, claro No, es que se me olvidó Cómo se dan mis series, güey Casi estoy Casi estoy de que Nomás grabo por grabar Casi, casi Pero bueno, güey Última cosa que decir Es nada Suscríbanse a mi canal Que se queden ahí Lo vean por completo Le den dineros Y ya Eso es todo Muchos dineros Muchos Oh my God Pero bueno Nos vemos Ah no Like, suscríbanse Lo típico Like, suscribir, favoritos Y Nos vemos Hasta el Siguiente episodio Chau chau Adiós Adiós